Este día 12 de marzo recordamos el nacimiento de Johnson Landy Arlesch, más conocido como John Arlesch. Nació el 12 de marzo de 1906. Falleció el 15 de mayo de 1946. John Arlesch fue un actor de cine y teatro estadounidense. Arlesch se especializó en ingeniería en la universidad, pero finalmente su trabajo en un pequeño teatro hizo que su interés se volviera hacia la actuación. Actuó en Bodeville antes de asumir su primer papel cinematográfico en el año de 1931. Interpretó docenas de papeles secundarios en las películas de Hollywood de las décadas de 1930 y 1940, incluido el conductor del tractor que destruye una casa en las uvas de la ira. Esto fue parte de la historia del actor de cine y teatro estadounidense Johnson Landy Arlesch, más conocido como John Arlesch, recordando este 12 de marzo, parte de su trayectoria y su natalicio. Gracias por ver el video.